¡Hola, hija Magdalena! ¡Uh, me gusta dormir así en larga el pan, soy el cuepino, los caballos viendo mao, y la sala de casino. Y la sala de casino, me gusta el cante, el sencillo, y el baile de porpoastero, la guitarra viente el play, y lo olivaré nuevo. Soy así, tiene que comprender, y tiene que comprender, que mis costumbres son esas, y no las quiero perder. Soy, ¡Hola! Me gustan los toros serios, yo soy de Jesús. Yo soy de Jesús, me gustan los toros serios, y los toreros con arte, los buenos cuantarilleros, y las mulillas de arrastre. Y las mulillas de arrastre, me gusta ver la vecindia, y beber con los amigos, y las palabras bonitas, y la siembra de buen trigo. Yo soy así, tiene que comprender, y tiene que comprender, que mi costumbre es honesta, y no las quiero perder. ¡Venemos allá! En Jesús, se fragó lo que soy. En Jesús, se fragó lo que soy, en Jesús, se fragó lo que soy, mi raíz se la tengo en el sur. Y es por eso, que allá donde voy, y es por eso, que allá donde voy, llevo a la deserta luz. Y en Jesús, la ilusión que me guía, mi paraíso y mi cruz, muere por Andalucía. Mi corazón, Andalucía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!